Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Había naciendo una rueda, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Había negra más memoria, pero en huevo era cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El monte de luz ganea, mueve la sabrosa, hermosa Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza ¡Gracias!